es momento si Pablo de mostrarles a la gente los mejores goles tenemos que ver los mejores goles igual top 5 de goles de la fecha 29 lo que nos dejó para que usted disfrute con nosotros en el puesto número 5 lo tenemos a Santos Navarro que te parece este gol Pablo buen gol, buen gol para abrir la cuenta en el Tawichi que se complicó Steve Looming después, no el resultado terminó dándole la vuelta a Royal Party al marcador pero que buen gol tiene el puesto 5 de Santos Navarro y ven, mirá, otro que se fue a la cámara otro que se fue a la cámara este le agradecía al divino creador muy pero muy creyente Santos Navarro lo vemos siempre brincándose, mirando al cielo y dedicándole los momentos en cancha puesto número 4, mismo partido, distinto equipo mismo arco, mismo lugar Carlos Antonio Tonino Melgar que te acordás que hizo, creo que hizo 4 o 5 goles en el primer partido después se olvidó de hacer goles hasta hace poquito y viene con doblete a Guavirá gol a Blooming y otra vez apareciendo yo tengo algún dato de que Tonino no va a seguir en Royal Party bueno, llegamos al podio en el puesto número 3 el gol de Vidaurre el que veíamos hace rato con la dedicatoria también el gol de Vidaurre para ubicarse en el podio de los mejores goles el top 3 Iván Vidaurre para darle también victoria a Palma Flor todos los goles más o menos parecidos remate fuerte, cruzado de media distancia mira vos, buenos goles vamos al segundo lugar, el segundo puesto en los goles de la fecha gol de Independiente gol que puede significar título por qué no, Gustavo Cristaldo con la pierna menos hábil con la derecha ¿dónde la puso? por favor que buen gol te digo si hay algo que me da pena es que se haya ido expulsado Cristaldo porque se va a perder ni más ni menos que la última fecha y ha sido el motor y la manija de este Independiente lo va a extrañar Independiente lo va a sentir bastante que aún así creo tiene chance de poder hacer un gran partido porque ha demostrado que tiene variante también llegamos al puesto número uno el partido entre Olgo y Red y Bolívar en el estadio de Villa Ingenio el único tanto del conjunto millonario Catuy para ubicarse en el puesto número ¿similares? el top de goles en este caso fíjate ¿no? sí, es verdad este te digo habría que medir la velocidad ¿te acuerdas cómo hacemos en la Euro? sí, sí, sí pero este debe estar muy pero muy rapidito casi como un auto de Fórmula 1 te diría viajó la pelota un remate potentísimo y más te digo la fregó Cordano tocándola espero que se ubique en el puesto número uno para que tú algún v es Gracias.